Buenas tardes, en este 25 de julio llega la mosca cojonera. El rey emérito, Juan Carlos I, parece ser que va a viajar a Galicia. ¡San Senso! Las regatas y demás. A mí me gustaría que algunas personas, y no voy a especificar... Hola Garbo, perdón, aquí está mi corresponsal. Este sí que es fiel, maravilloso e increíble. Me dijeran si estoy senil en un momento determinado, tal vez ya lo estoy, que me lo advirtieran para poder tomar las medidas pertinentes. Pero este señor que cuando sube al barco, al velero, la última vez me pareció un número patético. Es decir, cuando tu cuerpo, el tuyo, no hablo de la cabeza, si Garbo, no te rigen cuando necesitas francamente ponerse allí entre bellas timonel. Pero esto me recuerda a una persona que con 80 años su esposa se divorció de los 70 y tantos, después de haber tenido 12 hijos, uno muerto. ¿Privacidad? Bueno, lo dejo ahí. El señor, que ya está bajo tierra, con 80 años se fue a Cuba, se trajo una esposa y se trajo un amante, F punto, se llama F punto, o P punto. Lo digo para no recibir ninguna denuncia. Discreción, discreción. El personaje pensaba que las dos señoras habían venido aquí a este país por su cuerpo serrano. No, era una persona que había tenido tráfico de influencias, forrado, y había llevado a su familia en un puño. Y cuando su señora, impresionante, aquella señora una vez me dijo personalmente, la vida es un engaño. Me lo dijo de tal manera que me dio escalofrío y rápidamente reaccionó. Bien, cuando estés en ir, tal vez ya lo estoy. Agradecería a la gente que me quiere. No es mucha gente. Que me lo digan. Porque tengo el remedio para evitar ese proceso. ¿Lo captáis? No lo voy a decir porque me metería en un fregao. Y hay jardines que no se deben pesar. ¡Salud a todos! A casi todos.